¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y regresamos ahora sí con Funko, no como la mala broma que hice en el video del cazador de cubros. Y bueno, regresamos también con la franquicia de Game of Thrones. Tenemos aquí la figura de Oberyn Martell, personaje que fue interpretado desde mi perspectiva de una manera magistral por Pedro Pascal. Pero bueno, vamos a pasar al análisis, no sin antes como siempre el recordatorio. Si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, compartan el video por todos los medios que les sea posible. Si al final del video les gusta, dejen su like. Si no les gusta, su dislike. No pasa nada, solo con un comentario para mejorar el contenido del canal. Y bueno, también no sin dar un agradecimiento a Synchron, que le prestó la figura para este review. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la figura de uno de los personajes secundarios más importantes o de alguna manera trascendentes, bueno, no de alguna manera bastante trascendentes en la serie de Juego de Tronos, que es el Príncipe de Dorne, Oberyn Martell. Y bueno, si empezamos nosotros el análisis, podemos ver en la parte de enfrente, como siempre, una ventana en la cual podemos observar de manera completa el contenido del empaque. También tenemos una representación a tres cuartos de la versión caricaturizada de la figura. El nombre, desde luego, la nomatopeya de Funko. No hay ninguna línea aquí especificada, puesto que la propia franquicia es esta línea de figuras. El folio, que es el número 30. Algo curioso es que en todas las figuras de Game of Thrones, marcan también que las edades son de 17 años, o más o mejor dicho, para mayores de 17 años. Y esto tiene que ver completamente con el tono de la serie. En realidad, la figura no tiene ningún elemento en sí misma que indique que es una figura para adultos. Sin embargo, la serie sí que lo es. Y bueno, por tal motivo, toda la mercancía relacionada con la franquicia, pues está marcada para mayores de edad. En uno de los cosados vemos la continuación de la ventana, parte superior de la figura caricaturizada. Y algo que me parece bastante curioso es que también tenemos aquí la lanza de Overing, que podemos ver en la figura. Algo que no tenemos, desde luego, en la... que no tenemos en la versión caricaturizada del frente. Me hubiese gustado que lo hubieran incluido aquí un poco más de cartón, aunque bueno, tampoco me voy a quejar de eso. Tenemos una vez más la onomatopeya o el logo de Funko, el nombre, el folio. En el lado contrario, bueno, en el costado contrario, vemos la versión completa caricaturizada del personaje, en la misma posición en la cual podemos ver la figura. Una vez más, folio, nombre y la onomatopeya de Funko. Y el fondo, en esta escala de grises mostrando los emblemas de las principales casas de la franquicia. En la parte trasera podemos ver el tiraje de figuras a la cual pertenece Overing, que es la quinta edición. Y bueno, tenemos a Overing a la montaña, a Grey Worm, a un espectro, a un white del otro lado del muro, a Jaime Lannister ya con la mano dorada, con su mano prostética después de que le cortan la mano al ser prisionero. Y tenemos a Viserion de seis pulgadas. Me parece también bastante bueno que hayan colocado al lado del nombre de Overing el emblema o el blasón de su casa, de su tierra, de Dorn en concreto. Vamos entonces a proceder con el unboxing. Retiramos momentáneamente la caja, lo mismo que el blister. Y listo. Tenemos aquí nuestra figura de Overing Martell en cuanto al centro de gravedad. Vemos que no hay ningún problema. Puede pararse a la perfección. Parece un poco más, bueno, pareciera que está hecho en el formato aún de Funkos un poco más robusto. Sin embargo, ya es de los más estilizados simplemente por la postura que toma y también por la propia armadura que utiliza Overing. Se ve un poco más, digamos, un poco más robusto de lo que en realidad, de lo que en realidad es. Aunque es de hecho una figura bastante, bastante estilizada, incluso considerando la escala dentro de lo que maneja, dentro de lo que maneja Funko. No es como los primeros Funkos que estaban un poco más, un poco más rellenitos, más rechonchos, robustos, etcétera, etcétera. Que vamos, cualquiera de las dos estéticas me agrada bastante. El único punto de articulación que vamos a tener en Overing es como siempre el cuello, aunque en realidad no es necesario que lo tenga. Y empezamos analizando desde la parte superior por la escultura. Me encanta la escultura de la cabeza. Recrearon en el estilo de Funko, desde mi punto de vista a la perfección, el peinado que utiliza Pedro Pascal para interpretar a Overing. Y no puedo evitar pensar que más allá de ver un Funko de Overing, estoy viendo un Funko del actor caracterizando a Overing. Es una diferencia muy sutil, pero al final una diferencia. Y no es algo que me moleste. En realidad, gracias a la serie, independientemente de lo bueno o mala que nos haya parecido, cuando pensamos en algún personaje, inmediatamente lo relacionamos con el actor que le dio vida en la pantalla. Tenemos también esculpido tanto el bigote como la barba de Overing. Los ojos son medios círculos en relieve, como siempre. Y aquí es donde empezamos otra vez con el control de calidad, ya que tenemos, bueno, con deficiencias en el control de calidad, ya que tenemos ligeros excedentes en cuanto a la parte superior del rostro, en concreto en el cabello. Y tenemos también, a la par de faltantes, tenemos excedentes a la altura del mentón. Lo cual no me agrada, puesto que incluso tenemos algunas líneas para darle un poco más de realismo tanto al bigote como a la barba. Y todo este detalle que aquellos que diseñan la figura o aquellos que esculpen los moldes originales ponen para hacer las cosas, pues, digamos, en un grado de calidad bastante aceptable, queda demeritado una vez más por el bajo control de calidad, perdón, una disculpa, que hay en el pigmento. Entiendo que sean figuras producidas en masa, pero definitivamente, no voy a cansarme de decirlo, no es agradable encontrarnos con piezas así, y menos agradable aún es el hecho de que de alguna manera nos acostumbramos a que Funko hace las cosas de manera deficiente. No quería decirlo así, pero creo que es lo más correcto. Tampoco tenemos la aplicación de pigmento perfectamente bien aplicada en el ojo izquierdo, viéndolo de frente es el ojo derecho. Ya que tenemos también excedentes en la parte baja, afortunadamente está bastante saturado el pigmento como para que no sea tan notorio, como para que no le reste más valor de exhibición a la figura que el que ya restó el defecto que tenemos nosotros en la barbilla. Continuando con el torso, me parece que está bastante bien lograda la armadura de Oberyn. Lo que tenemos para la armadura, si no contamos nosotros los brazos ni las piernas, que de hecho podemos notar que son elementos adheridos, es que no tenemos una aplicación de pigmento, al menos no tan específica como vemos en otras partes del cuerpo. En realidad estamos viendo aquí un wash, un lavado un poco, digamos con algunos tintes entre marrones y grises. Creo que le dan una buena apariencia, creo que funciona bien para esta figura. Me parece curioso que Oberyn utilice una armadura de cuero, aunque después de ver el estilo de pelea que él emplea, creo que es bastante comprensible, ya que en realidad es un estilo bastante, bastante rápido, bastante físico, si me puedo expresar de esa manera. Vamos, no soy arte marcialista, pero si requiere de un rango de movimiento bastante, bastante amplio, considerando todos los movimientos que él ejecuta y creo que la decisión de haber incorporado al personaje una armadura de cuero es bastante adecuada. Además de que bueno, la serie tiene una verosimilitud bastante buena y muy difícilmente alguien pudiera incluso cortar de tajo una armadura de cuero, considerando que debe tener un tratamiento con el cual se haya endurecido previamente la coraza y al final no muere de esa manera. Aquellos que vimos la serie recordamos ese épico combate contra la montaña en la cual Oberyn ya había ganado, se vio un poco idiota al querer que confesara los crímenes contra su familia, no los voy a mencionar aquí, y termina con el, literalmente con el cráneo explotado en las manos de la, en las manos de la montaña que aunque no le fue, aunque no le fue nada bien al final pues logró sacar la victoria, aunque eso no evita que hayamos visto de verdad un despliegue de talento bastante grande por parte del actor y una de las peleas mejor coreografiadas de la, de la serie. Continuando con la escultura vamos a las extremidades. Empezamos por las piernas, creo que es la parte más sencilla del pop. Tenemos únicamente algunas líneas en la parte trasera y en la, en la suela tal vez unas más discretas al costado aunque parece que aquí se saturó demasiado la pintura y perdió un poco de textura aunque no es, no es tanto. También tenemos los brazos en donde las muñequeras que incluyen la protección en la, en la, en el dorso de la mano, están esculpidos y tienen su aplicación de pintura particular aunque no es precisamente la, la mejor y se ve que la intención fue buena ya que tenemos aplicación de pintura dorada para algunos, no sé cómo llamarlo, algunos de los remaches, sin embargo también tenemos tanto excedentes como faltantes en la, en la pintura y una vez más se ve demeritado el, el trabajo de esculpido. Algo que me agrada bastante es que hayan incluido la, la lanza que le hayan dado, que se, se hayan tomado incluso el tiempo para esculpir la serpiente. Recordemos que ese era el apodo de, de Oberyn, de Viper. Y también aquí tuvieron la intención de, de que la serpiente fuese dorada, sin embargo aquí creo que es donde más vemos el, donde más vemos defectos en cuanto a la aplicación de pigmento. Es cierto, la cabeza de la lanza, la punta como tal, el pigmento gris metálico, está bien aplicado pero no así en la, en la serpiente y por lo tanto también tenemos faltantes en cuanto empieza el hasta del, pues en cuanto empieza el hasta del, del arma como tal. En fin, me parece un muy buen personaje, creo que a nivel de escultura no podemos quejarnos de la, de la figura. Es una adaptación muy muy buena en el estilo de, en ese estilo super deform que maneja Funko. Sin embargo una vez más pues tenemos problemas en cuanto a la, en cuanto a la aplicación de pigmento. Me gustaría que en algún momento eso lo mejorara Funko puesto que ya, aunque empezó, o aunque el propósito de las primeras figuras de Funko Pop fue, fue simplemente poder recrear algunos de los personajes más icónicos para que el público casual tuviera acceso a, a cierta representación. Bueno, para que, para que el público casual lo pudiera adquirir cierta representación de sus héroes. Ese fue el, ese fue el cometido inicial de la marca. Actualmente es una, es una de las marcas más importantes a nivel de ventas en cuanto a figuras coleccionables. Y me gustaría que manejaran un control de calidad acorde a lo que actualmente representan, aunque no sé, tal vez sea un poco, un poco difícil o un poco irreal esperar que eso suceda. Considerando todo lo que dijimos aquí, ya saben, llegamos al momento arbitrario, personal y subjetivo de la review y es darle una calificación a esta figura que tengo en mis manos de Oberyn Martell. Creo que se llevó una calificación de 7.5. Veo demasiados defectos en cuanto a la aplicación de pigmento. A estas alturas no recuerdo si es la figura que más defectos ha tenido, pero definitivamente son bastante significativos y eso le resta mucha calidad, desafortunadamente, porque el trabajo de, de escultura es realmente bueno. En fin, si están de acuerdo conmigo, déjenlo en la caja de comentarios. Si no están de acuerdo, también déjenlo en la caja de comentarios. Ya saben, todo feedback siempre es bien recibido en este, en este canal y me gustaría conocer sus opiniones. Dejen sus preguntas para el siguiente video de preguntas y respuestas, porque no llevamos ninguna. Y también dejen alguna sugerencia para el intento de podcast número 3. En fin, sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews. Se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!